¿Qué es el camión barredor de basura? Siempre va moviéndose, apartando toda la basura, y cada 5 segundos va parando el motor y poniéndose. En esta programación podemos ver que es una programación bastante sencilla. Un play, un bucle, un motor girando para un lado, el tiempo en el que va a girar el motor, y un tiempo esperando. Lo todo en 5 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!